¡Uy! ¡Español de C! Me tocó la chica de la Real Sociedad. Pues bueno, el primero. Primer jugador a descarte que nos sale. ¡Vamos! Es uno malísimo porque no sé ni quién coño es, tío. ¡Kainz! ¡Ojo! El Raspadori, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Ya tenemos 13 FUTBIRDAI! Señala cómo te vas a un SBC, Raspadori. ¿Dónde están los icones? ¡Eh, un FUTBIRDAI! Otra vez Raspadori. Soy un desgraciado, tío. Bueno, pues llevo dos Raspadoris hoy. Otra vez la chica de la Real Sociedad. ¿Pero qué pasa? ¿O sea, no hay más o qué, tío? Otra vez la Sarriegui. ¡Kobeli! ¡Jordialba! ¿Pero qué pasa hoy con los sobres estos, tío? ¡Danyuma! ¡Por favor, dame uno bueno! ¡Jordialba otra vez! Otro Danyuma. Pues nada, chicos, lo saco de dos en dos. Llevo tres Ror de esas. Llevo dos Raspadoris, dos Danyumas, dos Jordialbas. MCO sueco. Este es de los nuevos, ¿no? Es de los nuevos, salió hoy. Forsberg. ¡Alarín! El que paró Kuversi. Dame uno bueno, tío. Otra vez Jordialba. Llevo tres, tío. ¡Joder! ¡Qué pesados! ¿Coño, no hay más o qué, tío?